¡Mamá, ¿qué pasa? Te vas a sentir decepcionada cuando descubras todo lo que te pudiste haber ahorrado en Chedraui. Tres por dos en todos los papeles higiénicos. Julio, te juro que no me vas a volver a ver la cara. En Chedraui, más que en Julio, todo el año cuesta menos.